Año 2016 Lugar holográfico, planeta, luz, tierra, España, Huelva Tiempo, tiempo, ilusión Agosto del 2016, día hoy, día? 12 de agosto Viernes Día de Venus Bien Ya no hay más secretos Ya no hay más secretos que lo mantenían los magos, los reyes, los príncipes Las sectas, las religiones, en los niveles más sutiles Llegó el ahora de develar los secretos Ya no hay más secretos familiares, era un juego Los secretos ancestrales también se liberan Y no lo vivimos más en nuestros cuerpos Porque no tenemos más nada que pagar Porque el último karma, me dijo quien me instruyó Era creer en el karma Nada debo Nada me beben Porque descubrimos que era un juego Un juego divino que se los voy a explicar Suave y sutilmente y exquisitamente Como quien come un bocado de gourmet De chef internacional Delicadamente, con sabores Con precisión milimétrica de la cocción Y del gusto Que llegó el ahora De recordar que somos Todos Merlín La antigua religión Renace Renace después de haber dado un montón de giros En espiral Haciendo de la magia Un Tener poder Ganar Ser más Pasó por la dualidad Pasó por la dualidad El me quieren, no me quieren Tengo, no tengo Valgo, no valgo Pero está madura La evolución planetaria Para adquirir nuevamente Pero ahora Como mayores de edad Emancipados del egoísmo Y emancipados de la ignorancia Descubriendo quien en realidad soy Y llegó el ahora Y a esto A esta hora ¿Qué hora? Se lo llamó Las bodas alquímicas El encuentro entre el espíritu y la materia Donde el verbo, el espíritu Se hace carne Pero no un cachito No cuando voy a un ritual de misa O cuando hago una ceremonia de fin de semana Con un suami o gurú Sino eternamente aquí y ahora No porque me dan una iniciación Que yo hago con una ropa especial Con un mantra especial O un sello especial O un anillo especial O un no El que está dentro nuevo Se devela el gran misterio Somos Una frecuencia llamada Merlín Somos el mago y la magia a la vez Y es lo que viene a recordarnos Porque yo cuando hablo Me estoy escuchando Y también me estoy recordando Porque ya encontré el modo En que mi espíritu habla a través mío Y juega Y abraza Y ama al El prójimo Que es el mismo Antes de empezar la práctica de hoy Se los voy a contar a la gente de internet Se los vamos a contar Nos pusimos en círculo Donde había cantidad igual de hombres y mujeres Pusimos las manos con el dedo gordo para arriba Dirigimos el dedo gordo hacia la izquierda Y nos tomamos la mano El brazo cae flojo Flojito Relajado No está tensionado el hombro No está duro la mano No tenemos control alguno más que Eso si un alto no agarra un petizo Porque van a estar medio chuecos Traten de nivelar esas cosas Se va a dar solo Luego Nos enraizamos desde la planta de los pies Hasta el centro de la tierra Queda ya grabado Nos enraizamos desde el coronario ¿Qué coronario? Ya no usamos más siete chakras Ya son doce Uno que está allá arriba Que está allá arriba Se conectó Con el todo lo que soy Con el corazón de la existencia Ya no es ni el corazón del universo Porque es limitante el universo Hay multiuniverso Y hay multidimensiones Nos conectamos con el El gran soñador El uno El innombrable El sin tiempo El sin tiempo El eterno El cual soñó el viaje Que estamos todos experimentando Al tomarnos de la mano El grupo Si están en grupo Si están en forma individual Lo que sigue es válido Va a tomar La mayor frecuencia Como mono 101 Campo morfogenético Sheldrake Investiguen Mono 101 Campo morfogenético Sheldrake Biológicamente se comprobó Que el de mayor conciencia Eleva al de menor conciencia En el inconsciente colectivo Pasa lo contrario El de menor conciencia Baja la conciencia Acá estamos tomando conciencia De que somos creadores de realidades Creadores de realidades Dentro de un profundísimo Gran Absoluto diseño Que es evolucionar Ahora en forma consciente Evolucionar es perfectibilidad Evolucionar es ética No es moral La moral dice Si vos robás las flores del vecino Vas a recibir un castigo Yendo a la cárcel De la policía Del barrio En cambio la ética dice Y si a mí no me gusta Que me roben flores ¿Por qué las voy a robar? El hombre está llegando A esa madurez Cuando digo hombre Digo hombres y mujeres nuevos Los amis Los llamé Seres conscientes De que el otro soy yo Que lo que lo hago al otro Me lo hago a mí Y el otro va por la naturaleza Por el agua Por lo que le haga a la tierra O por lo que le haga a mi prójimo Me lo estoy haciendo a mí Pero también puedo Lo que le haga al otro Bendecirlo Y me estoy bendiciendo a mí Vamos a ir de a poco hoy ¿Cuál es el trabajo Que vengo a traerles? Luego Nos pusimos con el nivel Como los pies tocan El centro de la tierra Del que está vivo En este momento Pisando la tierra Nos pusimos en su mayor nivel Aquellos que están En un estado de conciencia Que llamamos evolucionado Muy consciente Nos pusimos Generalmente son niños Los que veo Pero también hay abuelos Negros Japoneses Chinos Miren Edades Varias Es un grupete grande Ya La masa La masa crítica Del planeta Porque además Al conectarnos con ello Estamos atrayéndonos Magnéticamente Para encontrarnos A lo mejor Mañana en la calle Es una frecuencia De navegación De alta Rata Vibracional De alta Vibración Se llama Conciencia acuariana Póngale Se llama Conciencia del espíritu El Cristo Expandido Véale Se llama Conciencia Del despertar De la conciencia El nombre que quieran Soham Onmanipadmehum El Cristo Conciencia búdica Conciencia crística Conciencia cósmica Todos esos nombres Son válidos Estamos haciendo síntesis Hoy Como todos ustedes Los que me escuchan Transitaron Distintas escuelas Es tiempo de síntesis Tomamos cualquier nombre Que lo dijo Paul Brunton Que el yo superior Que lo dijo Otro autor Krishnamurti Que era la conciencia expandida No importan los nombres Estamos tocando Esa gente Que pisa la tierra Vamos por más Vamos a tocar La gente que pisó la tierra Que están sus huesitos muertos Y nos conectamos Con la memoria de la tierra En esas frecuencias De esos hombres y mujeres Que pueden ser anónimos Conocidos de libros Pueden ser gurúes O pintores O simple amas de casa Que eran conscientes de la vida Que eran herejes Donde no seguían a la mayoría Y fieles a sí mismos Eran espíritus libres Que pintaban Que esculpían Que creaban hornos Que creaban huertos Que inventaban Y descubrían puentes Esos hombres También nos hemos conectado Ah, también nos conectamos Con Leonardo da Vinci Y tal vez Y también nos conectamos Con Los creadores de la pirámide Y por ahí tal vez Porque si está en la tierra Existieron Y pero si eran extraterrestres Y tocaron la tierra También existen Yo no soy solo humano En la tierra Ya no me la creo Yo sé por qué me lo digo ¿Seré humano? Sí Porque hay muchos seres Pero es el tiempo De ser humano Yo me siento un ser humano Simplemente porque me respeto Porque me amo Y porque me profundizo Y me ahondo día a día Bueno Y después todo esto Que hicimos Que conectarnos Con esos campos de energía Que están ahí Chicos Se llaman Campos bendicentes Están ahí Están esos pensamientos ahí Están esas emociones ahí Han respirado Están su aliento en el aire Nos estamos nutriendo ¿Se acuerda que expliqué Respiración purificada Nutrición? Pues Miren de qué nos estamos nutriendo De pintores De escultores De hombres y mujeres buenos Honestos Honestos Puros Sanos Y además de sabios Me acuerdo a un refrán De un autor De un libro que leí Que se llamaba En armonía con el infinito Y decía En realidad Yo estoy llegando A una conclusión En mi camino Que no hace falta Que haya Gente inteligente En la tierra Sin hombres buenos El hombre bueno Es sabio Es otra la inteligencia Que tiene Comparte Transmite Será Construye Crea Perfecciona Aunque sea Un telar Y lo hay Porque hubo mucha gente Que perfeccionó El arte De bordar En muchas partes Del mundo Aquí he visto En España Con unos bolillos Que dan vuelta Y forman Unas Unas Tramas Unas pantillas Y alguien Lo creo Nos estamos conectando Con todos ellos Con los que pisaron La tierra Y lo pisan Con un Einstein También Y luego ¿Qué pasó En la parte segunda? Empezamos a decir Claro No lo creía No lo creaba Ahora que lo sé Lo creo Se lo transmito A mi familia Se lo transmito A mis ancestros Estén encarnados O entre vidas O en otro planeta Porque están acá Están acá Están en este cuerpo Los ancestros Somos nosotros Los ancestros Están acá En la memoria Acá ¿Dónde era Maricarmen? Acá En el bulborraquidio En el bulborraquidio Están todas las memorias Conectados con el doblepérico De eso vamos a trabajar En esto Que llamé La alquimia ¿No? ¿Y cómo? Y todos vamos a aprender A hacerlo A ser viajeros Porque es nuestra naturaleza Magua Porque estamos recordando Porque soy Merlín Y vengo a descubrirle Su Merlín Pero Merlín No se conoció En el Medio Oriente No Tuvo otro nombre Shiva Y tuvo otros nombres Pero les doy Esos dos nomás Se los dejo picando Son personas Son estados De conciencia Que llegan personas Son estados De conciencia Que se pueden navegar Y hoy al decírselo Y ustedes quieren navegar eso Porque hay libre albedrío Y le voy a preguntar Muchas veces ¿Lo eligen? Y ustedes me van a decir Sí o no ¿Qué me dicen? Sí ¿Están flojitos? Eso es un sí Sí ¿Y saben cómo El sí De la gente de América ¿Cuál era? ¡Ajo! 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 Porque estamos todos Conectados Con todos Ajo Ajo No ajo 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 Que hay que ser prudente Así bien A que en España Le gusta el ajo Pero hay que ser prudente Porque Hay que estar cerquita De un ajo Porque hay ajos vivientes Yo lo he comprobado Como hay ceniceros vivientes Y hay vasitos de vino viviente Que estás al lado Y ya te emborrachás de alguno También hay ajos vivientes Bueno Este ajo Es la confirmación Sí quiero conectarme Con el mono 101 ¡Ajo! Sí quiero conectarme Con el mono 101 De los que pisan la tierra hoy ¡Ajo! ¡Ajo! Sí quiero Pero hay otra Hay otra Sí quiero conectarme Con 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 el campo Expandido Mono 101 De toda la humanidad ¡Amén! ¡Amén! ¡Es lo mismo! ¡Amén! 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 Bueno Pero sí Porque tenemos La palabra menos Se nos traba un poco En algún lugar De nuestros ancestros ¿No? Bueno Pero vamos avanzando Que estamos todos En un juego ¿Sigo? Y lo fuimos llevando A Vidas paralelas Vidas pasadas Ancestros A toda esa información Hoy se abre un portal ¿Yo puedo ya crear Esta realidad? Sí, claro Y a toda la humanidad ¡Ajo! 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 ¡Amén! ¡Amén! Y así sea Y así sea Pero yo les voy a dar La palabra última Que investigué Que significa Ajo O Amén O Shanti Shanti Shantion No, una más Más moderna En castellano Y la luz Se hizo De nuevo Y la luz Se hizo Eso es lo que expliqué Nos agarramos de la mano Y después empezamos a Celebrar Lo que estamos Co-creando ¿Por qué? Vamos a descubrir hoy Que les voy a enseñar Dos niveles De magia La que alquimiza Y la que construye Una nueva humanidad Esta que les explico ahora Es la que construye Una nueva humanidad Edu, ¿Lo puedo hacer a solas? Sí Muchas veces al día Hay alguna hora en especial Todo es ahora Esa es la premisa De los tiempos modernos A las 3 de la mañana A las 2 de la mañana Ponle la palabra Que sienta Tu espíritu Tu espíritu Te va a dar la palabra Digan ajo Digan Y la luz se hizo No digan nada Pero ustedes ya Están creando La nueva humanidad Estamos elevándola A la máxima frecuencia ¿Qué vengo a hacer yo En estos encuentros? Paso al paso siguiente Del día de hoy Voy a estar una horita 45 minutos Y luego prácticas Yo vengo A purgar A purificar A drenar A ver ¿Cuántas palabras? A sanar A recalificar Todas sinónimos El cuerpo físico La carne El cuerpo físico El doble etérico El emocional Y el mental De un montón de memorias Pegadas Están basadas en Me quieren Me quieren No me quieren Tengo No tengo Valgo No valgo Me sano Enfermo Viejo Joven Y toda la combinación Y toda la combinación De la evolución Como yo tomo la última De Gurdia Que son 12 grados Tomo las seminotas Las negritas del piano Y se forman 12 Entonces Los que hablamos De las 12 dimensiones Pasamos a la quinta Y los que se hablan De las 7 dimensiones Pasamos a la cuarta No hay confusión Pero es la misma frecuencia No sé si lo supe Explicar rápidamente Y a vos que me estás Escuchando por internet Vos elegí la que quieras Pero yo te voy a hablar Con el código 12 Entonces El código Es que nosotros Vamos a elevar La cuarta Y la tercera A la quinta dimensión ¿Cómo? La palabra Que fue utilizada Hace muchos años Y la tomo Se llama Ascensión Vamos a ascender Nuestros cuerpos En realidad Hay un intermediario Entre el espíritu Y la carne Que es el Merkabá O peri espíritu O cuerpo de luz O cuerpo multidorme Multidimensional Que está Parte del puente Del lado de la carne Y parte del puente Del lago Del espíritu También llamado En la antigüedad El yo superior Al perispíritu Y el que está Del lado Del puente De acá Se lo llamó El guardián Del umbral El demonio El diabolus Que hoy Lo vamos a aprovechar Porque nos va a dar Todas las fichas Para alquimizar Lo vamos a ver Y vamos a decir Gracias En realidad Es un aliado Del espíritu Porque el espíritu Hace todos los trucos Para que recordemos Que somos espíritus Encarnados Haciendo la experiencia Pero ahora es el tiempo En que lo caminemos Lo hablemos Lo pensemos Elijamos En esa combinación Espíritu y materia Donde el verbo Se hace carne ¿Qué vengo a contarles? ¿Qué vengo a traerles? Muchas herramientas Pero escúchenme bien Hasta que su espíritu Les dé la de ustedes Yo se las presto Pero se las voy a prestar Desde varios lugares Herramientas que dieron Algunos maestros De la antigüedad Maestros modernos Técnicas Más las que ustedes Han hecho Y van a volver A recuperar Pero esta vez Sin ismo Y sin de nadie Con marca registrada Que pagaron Esta vez Era del espíritu Y que esta puede llegar A ser Una técnica yoga O una digitopuntura Un todo Y esta magia Se va a meter En todo lo que hacemos Cantar Acupuntura Enfermería Todo Se va a meter En todas Nuestras actividades Podríamos decir Para poner más lupa Que la carne También tiene Una piel Más superficial A la cual La vamos a llamar La pantalla de la vida Que es donde Nuestra carne Cuerpo físico Dobletérico Emocional y mental Va a proyectar Nuestra realidad Cotidiana Esto que ven ustedes Acá Es su piel Más Es Donde se proyectan Las películas Y la vamos a modificar Desde adentro Hacia afuera Y esa película Va a cambiar Porque esa película Está llena De condicionamientos A nivel energético Larvas Las del cuerpo Emocional Astrales Las del cuerpo Mental Psíquicas Y las del Doble etérico Astrales Y psíquicas Que son Memorias Le dice el Hoponopono Se llaman Sankaras Britis Personalidad Y el conjunto De todos Esos Estados Frecuenciales De verdades Relativas Pegadas Como verdades Absolutas Se lo llama Yo Y vamos a ir Del yo A quien soy Espíritu Para que ambas Ya no se están Peleada la materia Y el espíritu Podamos Recién decir Lo que venimos Escuchando hace muchos Años y décadas Que es el Yo soy Ya casado Ya ahí están Haciendo tantra El yo Y el soy Por eso yo estoy haciendo Y lo llamé A este encuentro Y hoy lo tengo que anunciar Preparación A las bodas Alquímicas Edu ¿Y las bodas Alquímicas Las vas a hacer El año que viene? No mis amigos Es un trabajo De ustedes Yo nada más Que les tiro Algunas puntas Y les presto Mi código Esto puede ocurrir Dentro de cuatro meses Cuatro semanas O cuatro años Pero no más de siete Porque dependió Del trabajo Que hayan hecho Ustedes Sobre su cuerpo En toda esta vida Y en otras anteriores No hay tiempo lineal En lo espiritual Hay tiempo De cada quien Y yo les puedo Garantizar Que en un estado De conciencia Dual Un segundo Puede durar Cinco vidas Y en el nivel espiritual Cinco vidas Eran nada más Que un segundo O lo que vivieron Con una pareja O lo que vivieron Con una enfermedad Llega un momento Que ya fue Es más Ya no es Cuando las cosas Se resuelven Se elaboran Se ascienden Tuvo otra palabra La ascensión En la antigüedad Que la conocemos todos Iluminación Hoy se la llama Ascensión Vamos a usar La palabra ascensión Vamos a llamar La palabra Y es así Cuando una persona Hace un trabajo interno Empieza a desarrollarse Primero la intuición Luego la inspiración Y por último Se llega a la ascensión O a la iluminación Yo vengo a traer Técnicas de muchos lugares Y la propia Como yo lo hice Con respiración unificada Que encontré Mi propia Pero para que ustedes Encuentren la de ustedes Yo durante todo este tiempo Que esté Que a lo mejor No es solamente Acá en España Sino Que esto sigue Seis meses más Que voy a llamarlo Preparación a las bodas alquímicas O por ahí termina Dentro de tres meses O dentro de tres encuentros ¿Qué sabemos? Si abrazamos el misterio Si no hay tiempo Si el tiempo es No es lineal Cuando espíritu soy Entonces yo no voy a prometerle Tiempos Yo voy a prometerle La victoria de la luz Yo voy a prometerle Que uno en Dios es mayoría Yo voy a prometerles Que si pedimos de miles de modos Yoga Prácticas Terapias Sanaciones En todos los territorios Hágase la luz Yo les voy a prometer Y la luz se hizo Pero eso depende de ustedes Porque existe el maravilloso Y extraordinario Libre albedrío Y no puedo no respetarlo Porque además no se puede No respetar Porque por más en vano Que queramos hacer lo que queramos Hay leyes que Lo que hice Me lo hice a mí Para el futuro Cuando le pegué un cachetazo a alguien Me lo pegué a mí en el futuro En el mismo lugar Pero esto era una ley Del ojo por ojo Diente por diente Si se entiende desde el amor No es ojo por ojo Diente por diente Es lo mejor que puede hacer El maestro vida Para nosotros recordar Y ya Se ejerció mucho El ojo por ojo Diente por diente Se ejerció mucho La ley del karma Con su eficaz maestro Llamado dolor Que en astrología es Saturno Le damos descanso a Saturno ¿No tienen ganas De dar descanso a Saturno? Sí ¿Ajo? ¡Ajo! Te damos vacaciones dolor ¡Ajo! Pero es eficaz ¿Eh? Pero es eficaz ¿No? Pero bueno Ya podemos Y acá aparece El maestro de Hércules Que es Júpiter Que es majodón Celebra Fiesta Invita a la carne A crecer No sacude a la carne Con rigideces Con 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 ascetismos Con No comas rico No hagas el amor No te vistas Sino Todo blanco Todo gris Hoy creo que escribí algo En En Facebook Que dice que Este nuevo paradigma Trae el que Rodiémonos de belleza Rodiémonos Desde la sencillez Y la humildad De la belleza De una ropa De la belleza De una casa hermosa De un jardín Ordenado Porque la belleza Nos va a recordar A Dios Sibarita Seamos Sibaritas No hace falta comer Mucho Pero si rico Y variado Ojalá aprendamos A aprender Todas las comidas Del mundo Que la tiene Ojalá empecemos A vestirnos Con toques De todo el mundo Y de todas las épocas Pues esto es lo que vamos a hacer En mi segunda etapa Por España Que se va a llamar Despertando La confraternidad Y vamos a venir disfrazados Y nos vamos a pintar Y vamos a bailar En vez de música de boliche Música de todo el mundo Y de todos los tiempos Y nos vamos a poner a bailar Todos con todos No vamos a poner Los hombres polleras Porque hay mucha gente Que usa polleras Polleras como los escoceses Vamos a venir con la piernita pelada Así con los vestiditos No sé si lo conseguiré Con cuadritos Bueno Lo alquilamos Vamos a una casa de disfrazados Y nos venimos ese día a disfrazar Por eso van a estar los fines de semana Fin de semana Fin de semana Este fin de semana En lo de India No vengan vestidos Así nomás Les doy una palabra clave Para venir Exóticos Y traigan cosas Chiquititas Pero ricas Sabrosas Bueno Ni a poco Pero ya lo voy anunciando Ya lo van a escuchar otras personas La charla de hoy Entonces yo vengo a traerles La alquimia Parece ser Que ya estamos Bastante adentro De la crisálida Donde el gusano Entró Cuando ustedes tuvieron El primer llamado De buscar lo distinto A lo que te ofrecía La televisión La universidad Y el periódico Y buscaron lo alternativo Unos empezaron Con algún libro de la India Otros empezaron Con yoga Otros haciendo terapias Distintas Otros Me gustan los cuencos No importa Ahí se metieron Ustedes que me escuchan Por internet Y los aquí presentes En la crisálida Ahí decidieron No ser más gusano Pero claro Es un misterio Lo que va a ocurrir Dentro de la crisálida Existe una gran transformación Una total Diluición De un Bichito Llamado gusano Que lo que Lo único que sabía Era comer hojas podridas Y meterse bajo la tierra Y adentro nuestro Había un algo Que iba a volar Y que iba a Saborear el néctar De las flores Y todo esto Ocurría adentro nuestro Y entonces Estamos en las tres cuartas Partes antes de salir De la crisálida Y por alguna razón Cuando El discípulo Está preparado El maestro llega O el discípulo Crea A quien Mono 101 Sabe Y le recuerda Puedo llegar a ser yo Pueden llegar a ser ustedes Que me están escuchando Y la última etapa Es La gran creación Primera Que es la alquimia Me termino de mutar Y la otra gran alquimia Creo una nueva humanidad Encuentro mi propósito Y hay que hacer algo especial Solo ser Quien soy En el encuentro anterior a este Que fue Buenos Aires Que lo llamé Poniendo lupa Que lo pueden buscar Eduardo Tiberos Poniendo lupa Serie Poniendo lupa Lo hice en Buenos Aires Comenté Que nosotros Si vamos a despertar Esos arquetipos Que Hemos llamado En este caso Yo les cuento El que vamos a despertar En estos días Ya mañana Ya el domingo Ya en estos encuentros El niño interior Sano Alegre Lúdico Creativo Hinchapelota Bailador Que es un aspecto Del espíritu El sabio Pero lo vamos a bajar De la montaña Tiene ganas de bailar Tiene ganas de hacer yoga Tiene ganas De estirar los huesos Y el sanador interior Los tres juntos Van a tomar el nombre Del testigo Y el testigo Va a tomar el nombre Del alquimista ¿Se acuerdan del libro El alquimista? ¿De Coelho? ¿Se llama el alquimista? Sí ¿Pador Rocoelo? ¿Pador Rocoelo? Pues lo vamos a despertar Bueno Yo les confidencio algo Lo despertamos ya hoy Hace un rato Y ya lo vienen despertando Hace tiempo Pero vamos a ver Cómo Componentes externos Desde tomar agua de mar A hacer una gimnasia O hacer sacrocrañal O hacer yoga A los componentes internos Que es lo que les voy a enseñar Vamos a hacer Una combinación Mágica Donde el espíritu Encarna la tierra El espíritu Encarna la comida Que comamos El espíritu Encarna los movimientos Del yoga Las energías Que maneja la acupuntura La comida naturista La armonización De una casa Bañarnos en el mar Abrir los pulmones Vamos a alquimizar El cuerpo físico El doble etérico El emocional El mental Y por último Vamos a Direccionalizar Esos cuerpos Ya purgados A la pantalla De la vida En forma natural Pero hay prácticas Yo voy a utilizar Como les dije antes Distintas alternativas Yo se las voy a presentar Tanto del cuerpo físico Como sobre todo De los cuerpos De la cuarta dimensión Que muchos grandes maestros Hicieron síntesis Para este momento Donde solo en minutos Por día O por semana Porque lo que vamos a activar Es tan poderoso Que ustedes van a saber Si van a hacer conmigo La práctica O no se dio Se van a quedar afuera Pero son fuertes Las técnicas Voy a utilizar Técnicas Donde va a aparecer La visualización El sonido de palabras Utilizado por grandes maestros Que hoy es el tiempo De develarlos Y que antes solo Los grandes iniciados Lo conocían Resguardándolos Para este ahora planetario Y de más está decirles Que la promesa Que ustedes me tienen que hacer Es que están En la medida De haberlos recibido Preparados Para compartirlos Acá no hay certificados En el instante En que lo experimentan Se transformaron En facilitadores De aquellos Que quieran crecer Bajo el modo De la automaestría En la automaestría El último que sabe Es uno mismo La alta fidelidad A que yo esto Lo tengo que hacer Nada más que tres veces Y el otro lo hace media hora Pero yo Me levanto Y me voy Y nadie se va a ofender Y no son más que nadie Ni menos Simplemente Que el espíritu Va a empezar A autorregularizar Paso al tercer momento Del día de hoy Vengo a enseñarles Cómo escuchar El espíritu Dentro de ustedes Y expresándose A través de ustedes Sentangle Escritos Improvisación Canto Él va a hablar Con vocales Con algunos mantras Que les voy a dar Vamos a jugar mucho Porque el niño Tiene que estar Y el viejito Quiere jugar Les voy a enseñar La clariaudiencia Cómo se desarrolla Les voy a hablar De la clariaudiencia De cómo se desarrolla Y cómo poder Oler Degustar O andar Por nuestras rutas Multidimensionales Porque espíritu soy Y ser un ser Multidimensional Es lo mismo Pero voy a tener Que navegar Mis memorias Para hacer alquimia Voy a tener Que elevar A la luz Los ancestros Voy a tener Que elevar A la luz La memoria De este cuerpo Y la historia De este espíritu Que a través De este cuerpo Vino a experimentar Y a equilibrar Dos viajes Nosotros estamos Conformados Por un cuerpo Que me quiere Me quiere escuchar Cuando expliqué El viaje Del Yo Del So El viaje Del yo Y el viaje Del soy En Mendoza Y en Y en San Juan Y en San Juan Pero yo lo voy a explicar Todo esto Pero desde un nuevo lugar Pactan Antes de que Se embarace Pactan Fatalidad Habla Habla Todo habla Es automático Esto de la Biodecodificación No hace falta Hacer los cursos Ahora no Yo no estoy en contra De nada Pero lo vamos a saber hacer Es natural De la persona Tenemos adentro Toda la información Que querramos Pero no En secreto Nos dijeron Que nosotros No podemos llegar a eso Hay que hacer curso Siguen metiéndonos El secreto A través de algo caro Que nos lo venden Y si no tenés plata No lo mereces Ni bueno ni malo Es el mundo En que vivimos Y creamos ¿No? Bueno Yo lo quiero cambiar ¿Qué querés que te diga? Yo voy a regalar Estas técnicas Con el código de Eduardo Porque yo no me voy a meter A que nadie me haga un juicio Tonto no soy Se habrán dado cuenta Que no Tonto no soy Pero es mucho más sencillo Que vender un curso Que es necesario Muchos niveles Para que gane mucha plata Es fácil Y nos han hecho creer Que creer en nosotros Era arrogancia Era arrogancia Era soberbia Porque la carne Porque la carne Fue esclavizada Por la carne Que le dijo Que el espíritu Era solo De los pocos Y que si llegabas Y que si llegabas allá arriba Si ibas a conectarte Con el espíritu Con sus conocimientos secretos Pues hoy les develo Que eso era Mentira Mentira Las puertas cerradas De todo el conocimiento De todo el conocimiento Que encierra el ser humano Fue creado por nosotros Por mentiras Que se disuelven en este instante Por ilusiones De que no éramos capaces De ser Magos Y magia a la vez Pero tampoco era el tiempo Así que Allá sabíamos Que estábamos haciendo el juego Pero sabíamos Que este era el tiempo Para que el que quiera Realmente en su libre albedrío Tocar el mundo de la magia En primer lugar De la alquimia Y en segundo lugar De cómo voy a crear mi humanidad Porque si lo creas dentro tuyo Lo creas en toda la humanidad Se imaginan Muchos Muchos Que encontraron La ascensión De sus mundos internos Y se juntan Bueno Eso sí que es masa crítica Eso sí que es masa crítica Eso sí que nosotros somos Masa crítica De muchos Y yo hoy les quiero decir algo Ustedes son la masa crítica Y no desde un lugar De arrogancia Ni de soberbia Sino de conocimiento Cósmico De todos sus ancestros De todas sus vidas paralelas De todos sus familiares Porque básicamente Ustedes son el Mesías De ustedes mismos Y esto Por añadidura Se transmite A través de las capas de ADM Eres el Mesías Eres tu avatar Y eres tu profeta Que vas a escribir tus historias Del devenir Pero desde el Espíritu Desde quien diseño soy A mí me da mucha alegría Que esto se difunda Es mi razón de ser Espero que se los despeje Que sea su alegría Haber llegado el ahora En que ustedes Han tocado la mano Al Cristo interno Y les doy un último Una última analogía Que la di ayer Y me gusta que esté escrita Alquimizar nuestros cuerpos Alquimizar nuestros cuerpos Ascenderlos a la luz Para que haya Boda alquímica Y esta es la preparación De los cuerpos Nuestro cuerpo físico La carne Dobletérico Emocional y mental Y periespíritu Se tienen que transformar En un pesebre Para que ahí nazca El Espíritu O el Cristo en nosotros La sencillez De un pesebre La humildad De la gente Que rodea un pesebre Y saben a quien me refiero ¿No? Todo lo de afuera Era nuestra profecía De lo que iba a pasar Adentro nuestro Gracias por haber venido Siento hoy Primero Ajo Siento después Y así es Y siento al final Y la luz Se hizo Hasta el próximo ahora Amigos Hasta el próximo ahora No ¡Hasta 2, 1, 2, 2, 1! Gracias.